Esto también ya en todos los medios, el video de Jimena abracándose con su madre y diciendo que en realidad acá no hay ningún secuestro, sino que ella prácticamente está de vacaciones. El fin de semana la novia de Jimena estuvo además presentando los mensajes de texto en los que ella pedía auxilio y en los que señala que se le están llevando dos tipos y que no puede hablar y etcétera, etcétera. Yo la verdad no creo en el video que hemos visto la semana pasada con Jimena abrazándose a su madre y diciendo que acá no pasa nada y que ella está de vacaciones. Yo no creo. ¿Me equivoco? No sé. Sin embargo, el caso de Jimena sí nos permite evidenciar una realidad de la que preferimos no hablar muchas veces que es que en nuestro país hay centros que no solamente pretenden curar la drogadicción sino también la homosexualidad, que no es una enfermedad. Todos los científicos del mundo tienen consenso sobre esto. La Organización Mundial de la Salud, la Asociación Psiquiátrica Americana, no hay institución científica mínimamente seria que se atreva siquiera a esbozar como posibilidad que la homosexualidad es una enfermedad. Sin embargo, hay todo un sector de científicos que superpone sus creencias religiosas y personales que desde hace algunos años ofrece algo llamado teoterapia. Es decir, una terapia basada en el poder de Dios y en la Biblia para poder curar la homosexualidad de las personas. Y eso se ofrece acá en el Perú, donde tenemos los centros CREO, los centros de rehabilitación de homosexuales que son dirigidos por una exlesbiana llamada Marielena Matos que además está muy vinculada a la Iglesia Evangélica Emanuel. Eso es lo que hay en este país. Y casos como el de Jimena son bastante comunes. Casos de gays o de lesbianas, en especial gente muy joven que aún depende de sus padres para seguir estudiando y que son amenazados con o dejas de frecuentar a tus amigos gays y lesbianas y te buscas un novio o una novia, lo que corresponda, o te dejamos de pagar los estudios. Y el siguiente paso suele ser, bueno, no me hiciste caso, yo te advertí, pero como no me hiciste caso, bueno, tú te lo buscaste. Entonces te cojo a la fuerza, te encierro y nada, te encierro a ver qué es lo que te pasa. Y te encierro en un centro de rehabilitación contra tu voluntad donde te van a estar dopando todo el día, donde si eres gay te van a obligar a cortarte el cabello y a jugar fútbol. Y si eres lesbiana te van a maquillar, te van a poner minifalda y te van a encerrar en un cuarto con drogadictos para que te violen, para que te conviertan en mujer. O si eres travesti para que te corten o te hagan punzadas en las prótesis de silicona. Y esto es más común de lo que pensamos. El caso de Jimena se ha evidenciado por ser finalmente el caso de una chica bien de la ciudad de Lima, con una red de amigos y una novia que ha podido tener acceso a los medios de comunicación finalmente. Pero casos de ese tipo son más que comunes. Y yo la verdad tengo serias dudas sobre si Jimena está o no de vacaciones. En todo caso, si ella dice que sí, no tenemos nada más que hacer. Salvo evidenciar que en el Perú, desde el 16 de junio del 2011, es decir, hace poco más de un año, tenemos una ley, la ley 29.737, que tiene un título bastante inofensivo en realidad. Ley que modifica el artículo 11 de la ley tal, general de salud, referido a la salud mental, y regula los procedimientos de internamiento de las personas con trastornos mentales. Y esta, que es una ley que en principio no tiene mayor elemento de sorpresa ni de alarma para ninguna persona, modifica el artículo 11 de la ley general de salud y señala que el alcoholismo, la fármaco dependencia, los trastornos psiquiátricos y los de violencia familiar, social y política, se consideran problemas de salud mental. La primera duda que tengo es, ¿qué es lo que define ahora el Ministerio de Salud como violencia política? Si no estoy de acuerdo con el sistema, si no estoy de acuerdo con Humala, ¿eso es violencia política o no? Si tomo una carretera es violencia política o no. ¿Y eso es enfermedad mental? Ahora, si es enfermedad mental, lo que dice esta ley es que el tratamiento a las personas con enfermedades mentales incluye, en estos casos, la posibilidad de que los familiares puedan autorizar el internamiento de las personas que sufren algún grado de adicción y que, dado el estado de inconsciencia de su enfermedad, se niegan a firmar el consentimiento informado. Es decir, gracias a este proyectito de ley que dio Alan García en junio del año pasado, toda persona con una adicción puede ser internada en un centro de rehabilitación por su familia sin que pase absolutamente nada. Y esto viola la base fundamental de los derechos humanos. Porque toda persona debe elegir si es que quiere o no internarse en un centro de rehabilitación. Esa es una decisión libre que deben tomar los ciudadanos. Y esa es chamba también de los programas de rehabilitación, ¿no? Convenzar a la gente con adicciones a que se metan a estos programas si así lo desean. ¿No? Este proyecto, esta ley, porque no es un proyecto, fue aprobada, fue firmada por García. Esta ley fue cuestionada por una serie de organizaciones que trabajan en temas de salud mental y de adicciones alrededor del mundo. Y algo mucho más preocupante. Una ley muy similar fue utilizada en Ecuador durante los últimos 10 años para internar a gays y lesbianas en estas clínicas de curación de la homosexualidad, su pretexto de que eran drogadictos y que había que curarlos. Y eran en estas clínicas donde se daba el tipo de torturas que les he mencionado. Personas dopadas, lesbienas vestidas como prostitutas para ser violadas por drogadictos, gays a los que les obligan a jugar fútbol y cortarse el cabello y rezar y orar y leer la Biblia para volverse hombres. Porque eso es la teoterapia. Una terapia que pretende curar la homosexualidad, que no es una enfermedad, a partir del poder divino de Dios y de la Biblia, y que entre sus elementos de mantenimiento incluye que, por ejemplo, las personas luego tengan que ponerse una liga muy gruesa de hule en la muñeca. Entonces, si yo he salido de alguno de esos centros de rehabilitación y veo por la calle a un tipo que me gusta, lo que tengo que hacer es jalarme con fuerza a esta liga para que el dolor me recuerde que esto es malo, que esto es pecado, que es una enfermedad, que me voy a ir al infierno y que no me voy a salvar. Eso es la teoterapia. Eso es a lo que muchas lesbianas, travesis y gays en nuestro país, y en todo el continente son obligadas. Y eso es lo que yo creo puede haber pasado, o puede estar pasando en el caso de Jimena Petrocelli, o en varios otros casos que no llegan a ver la luz. Y por eso sí creo que es muy importante que esto sea discutido. Uno, esta ley de internamiento involuntario, es una barra basada y atenta contra los derechos humanos de las personas, en lugar de proteger su derecho a la salud. Dos, es urgente que la ministra de salud señale cuál es la postura de su ministerio en relación a los centros que ofrecen curar la drogadicción y depacito la homosexualidad. Y sería bueno que imite la estrategia que este verano inició el Ministerio de Salud del Ecuador, cerrando y procesando penalmente a quienes dirigían este tipo de clínicas. Eso es lo que sucede en nuestro país. Eso es lo que hay detrás de la denuncia que hizo la novia de Jimena Petrocelli. Eso es lo que hay detrás de este caso. No se trata únicamente de un caso del que debamos olvidarnos porque ya hay un video lindo. No. Acá está en juego la vida, no sé si de Jimena, pero sí la vida de cientos y de miles de peruanos y de peruanas que en ese momento han sido encerrados para ser curados de algo que no es una enfermedad.